¡Incredito! Preparados y listos para escuchar a nuestro siguiente finalista de la noche Con ustedes, Miguel Abuelo Yo soy Miguel Abuelo Buen día a todo lo que pasa ¡Buen día! 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 Así tiene que estar! ¡Buen día! ¡Buen día! Yo sé que ahora hay una lucha acá de simpatía por los géneros porque hay rancheros, hay rock, hay romántico, hay de todo así es la actitud que tú pones en el escenario, esa va hacer que la gente te apoye seguramente tu simpatizante. Si no, como Mari Carmen ha visto un avance Yo ese avance se lo debo a esas hermosas personas que están aquí El que avanzó fue usted Fue apoyado y ayudado Gracias a sus enseñanzas Pero desde el casting tú tenías ese talento Acá solamente han pulido lo que tenías Y lo que tienes ahí porque haces una excelente imitación Y yo disfruto viéndote porque es un personaje Lo que haces en el escenario como Miguel Abuelo Muy bien Fernando, eso merece también un sonido bonito Muchas gracias Fernando, le duele nada Ricardo Morán, escuchamos su opinión Muy bien, yo creo que desde el principio Tú eras uno de los que había asumido en interpretación En la parte actoral al personaje Y eso siempre ha estado muy bien en ti Lo que creo que ha crecido Y es una de las cosas tan interesantes que tiene Dios hoy Y que nos ha enseñado tanto a todos Es el placer de ver semana a semana Cómo los participantes van puliendo y mejorando y mejorando Hay kilómetros de distancia entre esta presentación Y la vez pasada que cantaste esta canción Particularmente vocalmente Has estado bastante bien afinado Hace un par de cositas Y eso es algo que yo no hubiese creído De haber escuchado la versión anterior de esta canción Muy bien Muy bien, señores del jurado